Música Es Baléfica ¿A qué ha venido esa aquí? Shhh Hola a todo el mundo, yo soy Krista Artilán y os doy la bienvenida un día más a mi canal Y hoy 31 de octubre es Halloween y quería despedir la serie de tutoriales para Halloween con quien mejor que la mala buenísima de Maléfica He recreado la versión de Angelina Jolie Evidentemente no tengo su cara, pero bueno, lo que es el marillaje es el mismo Pero si queréis la versión de Disney solo tenéis que dejarlo en los comentarios y la recrearé para el siguiente carnaval o para Halloween Y nada, es súper facilito de hacer Los cuernos les he comprado en Amazon En la cajita de información os dejaré el link Y de todas formas, si no los queréis comprar, en Youtube hay un montón de tutoriales de cómo hacerlos Pero por una cuestión de tiempo, más que nada, les he comprado Deciros que va a haber cambios en el canal en noviembre Cambiamos de día, nos vamos a los domingos y los miércoles Esta semana, el siguiente será el domingo Y luego ya vamos miércoles y domingo Y también en la temática, porque va a seguir habiendo maquillajes Pero va a haber maquillajes más de uso diario Y además, hauls, vlogs Y bueno, ya veréis, vamos pensando ahí Os recuerdo mis redes sociales Y por favor, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya Y os dejo con el vídeo Empezamos aplicando corrector verde en las rojeces y corrector naranja en las ojeras Y además una prebase morada en el párpado En realidad es un corrector, pero yo lo estoy utilizando como prebase Y los tres son de NYX Aplico mi base de maquillaje Ivory mezclada con un iluminador fluido Lo sello con los polvos HD de NYX en el tono banana Aplicándolo en la zona de la ojera, en la barbilla y en la zona T Con sombra marrón fría, marcamos el contorno del pómulo Pero tenemos que marcar una especie de L invertida, como se ve en la imagen Ya que los pómulos de Maléfica están muy marcados, pero miran como antico Definimos más las L con un corrector y lo difuminamos Yo he querido recrear esta Maléfica con un maquillaje con sombras nacaradas Pero si os atrevéis con uno más exagerado, solo tenéis que seguir los mismos pasos con sombras mate Con la misma sombra que hemos utilizado para el contorno, marcamos la línea de agua Alargándolo hasta el final de nuestra ceja Y llevamos este final hasta el comienzo del lagrimal Con una sombra topo, lo difuminamos hasta el lagrimal Y con esta sombra nacar, maquillamos el párpado móvil Con esta sombra marrón fría, pero más intensa Marcamos en el centro, debajo de lo que tenían las bolsas Iluminamos el arco de las cejas Peinamos las cejas y las maquillamos Y con esta sombra topo más clara, contorneamos la nariz Iluminamos la parte de la ojera El arco de cupido Y lo sellamos con polvo Perfilamos los labios de rojo Y los maquillamos con un tono que tenga un poquito de brillo Sellamos la línea de agua con un tono nude Y marcamos el arco de cupido con este mismo tono Y lo difuminamos Maquillamos los labios con este glitter rojo en gel Ix tiene otro producto para maquillar los labios en glitter Y en cuanto los tenga, os hago un tutorial Un eyeliner negro en gel Marcamos solo la zona del lagrimal Terminándola en pico Y me pongo las lentillas verdes Y unas pestañas postizas que no os enseño como porque soy un desastre Como siempre, bien de rímel Remarcamos las bolsas Y ya solo nos quedan los complementos Hasta el domingo que viene Suscribiros Suscribiros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!